Todavía no, que no estamos haciendo los puestos. Mira, este, yo me tiro. Espérate, busque, todavía no hagas nada. Todavía, a ver. Mira, pon la mano aquí. Tienes que acostarte, no tenemos que jalar esto por aquí. Paso, jalamos esto y sacamos. Soto, cualquier cosa, mira, es que con la pierna. Con la pierna, un desme botón para que nos paren. No, pero para mí yo... Mira, cuando empiece el fullover, se lo ponen. Tienes que acostarte, no te vamos a dejar acá más. No me van a hacer nada, ustedes me van a hacer nada. Es que ese es el proceso. Yo por un brazo, el capital por otro. Exacto. Y las piernas...